Él es Diego Lerma, director del Club de Moteros FZ. Este grupo de jóvenes que lo integran 12 personas en las que se encuentran 3 mujeres, llevan adrenalina y diversión a las comunidades. Somos un club legalmente constituido ante el INDERMA. Nuestras obras o nuestro fundamento es hacer obras sociales, integrar la comunidad motera de Barranca de Armeja, y hacer rodadas departamental y nacionalmente. Estos moteros también hacen obras sociales y ayudan a la niñez de la ciudad. Lo importante es extender una invitación a toda la comunidad de Barranca de Armeja que nos acompañen para que el grupo se extienda más. Deporte extremo con el que también buscan dejar en alto el nombre de la ciudad en cada recorrido que hacen. Queremos cambiar la forma de que vean al motociclista, que se ve por una forma irresponsable. Nosotros queremos hacer cambiar el punto de vista, hacer respetar muy bien lo que es las señales de tránsito, integrar los grupos y hacer actividades deportivas, rodadas, integrantes de varios grupos. Este club de moteros FZ lleva de haber sido fundado en la ciudad más de cuatro años. Estos moteros FZ lleva de haber sido fundado en la ciudad de Barranca de Armeja. Estos moteros FZ lleva de haber sido fundado en la ciudad de Barranca de Armeja. Estos moteros FZ lleva de haber sido fundado en la ciudad de Barranca de Armeja.